Mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media. Se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos, y no es así. Entonces, ellos, en su imaginación, creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo, con el pueblo raso.